Hola, apreciados amigos que nos ven. Gracias por estar con nosotros en este programa Caminando con Jesús. Un programa donde entrevistamos a nuestros hermanos que han tenido experiencias en su caminar con Dios. Gracias por acompañarnos y como siempre el día de hoy tenemos a un apreciado hermano que hemos invitado para que nos comparta su experiencia y quiero presentárselo para que ustedes lo conozcan. Algunos ya lo conocen, es un obrero bíblico y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con nuestro hermano Juan Manuel Ramírez. Juan Manuel, gracias por acompañarnos. Bienvenido a este programa. Bueno, pues la primera pregunta que nos gustaría hacerte es, bueno, sabemos que llevas siete años de obrero, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo fue que empezaste, Juan Manuel, en este camino de la predicación del Evangelio? Sí, bien, este, yo inicié colportando en la ciudad de Torreón, estuve por ahí con nuestro hermano Bulmaro López, que actualmente ya es pastor, y estuve colportando aproximadamente seis meses, un poco más, eso fue en el año 2006, a finales de 2006, aún no existía la escuela misionera, así que se me dio de prueba seis meses de parte de la Asociación Norte, que es donde actualmente estoy elaborando en el ministerio, y después se inicia lo que está haciendo el Congreso Mundial de Puebla en 2007, julio, pero aún no existía la escuela misionera Berea, ahí de hecho es cuando se funda, así que yo no entré dentro de la escuela, y posteriormente se me hizo el llamado para poder pertenecer ya a la obra aquí de la Unión Mexicana. Ya siete años, pues ya es, pues es algo de tiempo en el camino del Señor, donde una escuela donde nunca se deja de aprender, ¿verdad? Así es. Bien, supimos y queremos hacer de conocimiento a los hermanos que hace un tiempo tú tuviste la oportunidad de ir a un país de África, siempre cuando se nos habla de África, pues nos imaginamos ya un panorama, ¿verdad? Claro. Platícanos por favor, Juan Manuel, ¿qué país fue y cómo es allá? ¿Cómo es la vida en ese lugar? Bien, en el año 2013 se me hizo la invitación para ir a África Occidental, en un país llamado Cabo Verde. Es un país que consta de nueve islas, bueno, son diez, son nueve habitadas y una deshabitada, ya que en la mayoría de las islas existen volcanes, volcanes activos. Y en aquel lugar, bueno, pues la raza es negrita, es un país independizado de Portugal, puesto que hace algunos años se independizó y su idioma es el criol, que es una mezcla de portugués con lengua de tribu nativa africana. Así que es una mezcla que de alguna forma es un poco más confusa y más compleja. Pero por la gracia de Dios, en mayo de 2013 se me envió a aquel país durante tres meses de parte de la Conferencia General y ahí el objetivo era levantar la obra que un obrero anterior había estado preparando en ese lugar. Lamentablemente no se había realizado nada y es la razón por la cual se me envía a mí aquel país de África. Bien, me imagino que debió ser una experiencia inolvidable por diversas situaciones, pero nos gustaría que nos platicaras una experiencia que tú hayas vivido en ese país, Juan Manuel, algo que sea, no sé, sorprendente o algo que te haya pasado allá, que tú hayas visto en la mano de Dios, así que te escuchamos y te vemos. Muchas gracias. Bien, quiero compartir un versículo de la palabra de Dios aquí en el libro de Mateo en el capítulo 14 y el versículo 25 y 26 y dice la palabra de Dios más a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo fantasma es y dieron voces de miedo. Caminando con Jesús, sabemos que el Señor Jesús caminó durante mucho tiempo, aquellos pies tan llenos de sacrificio no solo estuvieron firmes en el mar cuando dice que logró llegar hasta la barca de los discípulos, sino que también fueron firmes en ir a llevar el apresto del evangelio hacia aquellas personas, rodeaba Galilea, Decápolis, aquellos lugares tan lejanos, iba al Capernaum, andaba por las riberas del Jordán, sin embargo esos pies nunca se cansaron de hacer el bien y ahora que se me dio esta invitación de poder ir a la África, pues dije bueno estoy en la mano de Dios y es el deseo de Dios que yo vaya a aquel lugar, estoy en la disposición de poder colaborar, si hasta tierra lejana sé de llevar lo que algún día yo conocí pues haremos el sacrificio con la ayuda del Señor porque sé que las pisadas que él ya caminó nosotros tenemos que seguirlas y estando en aquel país la situación es un poquito carente ya que la alimentación es deficiente porque todo se importa en ese país, no hay industrias, no hay producción interna, sino que todo depende de los demás países que les envían víveres, que les envían alimentación, abastecimiento de las cosas básicas del hogar y estando por ahí el dinero lamentablemente se me terminó, yo llevaba euros, obviamente cambié aquí en este país pero se me terminaron así que tuve que ponerme a colportar. Los últimos cuatro semanas, cuatro semanas y media prácticamente yo ya no tenía para pasajes, yo tenía que caminar cerca de dos horas, dos horas y media hasta ciertos estudios donde realmente estaba un poquito lejano verdad, ya no tenía yo más dinero para pasajes y lo poquito que guardé, logré guardar 700 escudos, que es la moneda que se maneja en aquel país para poder llegar de la casa donde estaba habitando al aeropuerto, así que no tenía otra cosa más que caminar, caminar y caminar. Perdón, ¿cuánto valen o para que los que nos ven entiendan cuánto es aproximadamente 700 escudos en pesos mexicanos? Bueno, 700 son un poquito más de 7 euros y un euro estamos hablando que en 2013 estaba costando alrededor de 17, 91, 17, casi 18 pesos, entonces estamos hablando cerca de... ¿Cuántos euros me dijiste? Supongamos 18, 18 pesos cada euro, son 7. 7 euros, bueno si hacemos la conversión y comprendemos pues es una cantidad que podríamos decir que no es nada comparada, bueno el precio 700, pero como mencionas allá quizás conseguir esos 700... ¿Qué moneda es? Escudo Cabo Verdad. 700 escudos pues quizás no era fácil, ¿verdad? Adelante, continúa. Sí, bueno, estuve colportando algunos libros en portugués que se encontraban ahí y de cada libro yo logré obtener la cantidad de 300 escudos, estamos hablando del equivalente a 6 pasajes de ruta, de camión, pero obviamente no lo iba a tomar para transporte, yo lo tomaba para alimentación, así que mis estudios pues yo los hacía a pie, caminando. Me recuerdo que antes de irme para allá yo me compré unos zapatos marca Flexi, sabemos que los que han tenido ese tipo de calzado pues es un poquito más durable porque su costo, todo eso lo dice. Y yo había tenido anteriormente de ese tipo de calzado y me había durado bastante, aún tengo los de mi boda todavía y están buenos. Así que me llevé unos nuevos y no me llevé más calzado y dije esto es suficiente para ir y regresar. Pero la piedra ya es piedra filosa, es una piedra volcánica negra que gasta muy rápido el calzado. Así que durante esas semanas que me estuve transportando a pie, pues obviamente caminaba bastante. Y así como Jesús, esos pies incansables, también tuve que tomar parte también de los sacrificios de Jesús, puesto que para eso somos llamados. Y esos zapatos se fueron gastando tanto así que cuando yo regresé aquí al país de México, pues ya tenían dos agujeros en los zapatos. Realmente fue un desgaste terrible. Otra de las cosas fue de que como el alimento es carente, yo llegué comprando por kilos, un kilo de plátanos, un kilo de limones, uno de cebollitas, de tomate, pero realmente no era así el comprar en aquel lugar. Allá se compra por pieza. Tenemos que comprar un limón, un plátano, una cebolla y no más porque va uno al día y es una pieza solamente. Así que en la alimentación fue un poquito deficiente, puesto que no tenía el suficiente recurso. Y logré bajar 15 kilos. Bueno, entonces aquellos que quieran bajar de peso. Bueno, pueden ir allá, ¿verdad? De misioneros realmente. Bueno, no, no es tanto así. Aparte del calor excesivo, el beber tanta agua y las caminatas grandes que hacía diariamente. Yo tenía que recorrer en el día aproximadamente 5 o 6 horas porque iba a distintos lugares todos los días. San Pedro, San Felipe, Prainha, mismo Calabaseira y otros lugares de ahí, Ponta de Agua. Son nombres así que se denominan en algunas colonias de aquel lugar de Praia, que es la capital de Cabo Verde. Así que obviamente el desgaste físico y todo eso debilitó también mi enfermedad. O sea, me debilitó que me enfermé. Me llegó una gripa ya que me duró 15 días. Al final ya me dolían todos los huesos, todo el cuerpo. Me sentía realmente muy mal. Y médicamente allá no es muy compensado. Es decir, las clínicas que existen ahí tienen material muy deficiente. Las básculas no funcionan. Para checar la presión tampoco funcionan bien. Y realmente no hay una atención adecuada como la tenemos aquí en México privilegiadamente. Así que pues allá la gente lo que busca es procurar algunas plantas o simplemente así se aguanta, ¿verdad? Ciertas enfermedades. Yo me recuerdo de la última semana antes de regresar para Portugal, puesto que tuve que llegar a Portugal antes. Llegué, iba tan, tan mal que ya no quería yo ir al estudio. Y al final me puse en la oración del Señor y dije, bueno, yo tengo que cumplir, tengo que llevar este mensaje aquí a Salma que están sedientos de Dios. Y me puse en marcha, pero yo me sentía mal desde el momento en que iba. Ahora el sol, que es intenso, pues me hizo también sentirme muy mal, hasta mareado. La debilidad y todo eso se conjuntó. Y yo ya regresé por la tarde porque ahí al oscurecer ya tengo que estar en casa, puesto que es peligroso también en aquellas zonas. La raza negrita en ciertos lugares es un poquito peligrosa. Y me recuerdo que regresaba, pero yo me sentía muy mal, ya yo quería solamente llegar a casa y era todo. Y hay una persona por ahí que Dios obró en esa persona, se llama María Águeda, un contacto, una visita que se realizó en aquel país. Y ella, al verme pasar por su casa cerca, porque ya son puras pasadizos o veredas, porque calles son muy pocas. Y me habla, yo man a él, yo man a él, venga pa' aquí, ven aquí, dice, yo quiero compartirte un alimento. Ella con el sacrificio había realizado un poco de arroz. Y yo me sentía tan mal que no quería ni llegar a su casa. Yo quería llegar a dormirme, a estar simplemente ahí. Yo me sentía muy, muy mal. Pero de alguna forma, pues, fui a su casa y me dice, yo te voy a invitar, dice, te voy a invitar un plato de arroz. Y yo le decía, no, es que, dice, te sientes mal, ¿verdad? Te sientes muy, sí, le digo, me siento muy mal. Mis ojos estaban tan irritados, tan rojos, estaba muy, muy mal. Y entonces me dice, yo te voy a curar, dice. ¿Y cómo te decía en ese lenguaje? No recuerdo la palabra enfermedad, pero me hacía ver que me va a curar, me va a sanar. No recuerdo realmente la palabra, pero sí me recuerdo que me senté y ya, mis fuerzas casi se venían abajo. Y yo lo que menos quería era comer, ya no tenía ni ganas de comer. Pero yo decía, arroz, ¿qué me puede hacer el arroz? Al contrario, no está uno enfermo, está uno con temperatura, un desequilibrio térmico y consumiendo algo pesado, diría, me va a poner peor. Así fue mi forma de pensar. Pero nos pusimos a comer y estando ahí empecé a cucherear porque allá no se usa tortilla, allá solamente así con coyer, que le llaman allá también la cuchara. Y empecé a comerlo, pero sin ganas, hermanos. Realmente me sentía muy, muy mal. Y cuando estábamos a medio comer, dice, dice esta hermana, dice, yo voy a hacer algo en tus peces. Perto, perto. Y así que fue y tomó un unguento. Era una especie de vaporú, que no es vaporú de aquí, es, olía como algo de amentol, pero era otra clase de hierbas. Y entonces me empezó a quitar los zapatos y yo le decía, no, pero, no, 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 así, dice, yo voy a sanar, pero no decía sanar, decía la otra palabra. Y entonces yo le decía, pero estamos comiendo, termine, termine, ir más, para decir hermana, vamos a ir más. No, no, dice, yo voy a hacer. Y entonces yo le decía, pero esto está comiendo, dice, no, dice, no importa, dice. Dice, yo te voy a curar. Y luego, deje, termina de comer. No, así, tú, tú sigue comiendo. Y no le importó dejar ahí su plato a medias. Y quitó mi calzado, y quitó mi calcetín. Y se sentó enfrente de mí, en un pequeño banco. Y empezó a frotar las plantas de mis pies. Y empezó a untarme ese honguento, y empecé a sentir un calorcito, calorcito. Y lo hacía suavemente ella. Y seguía platicándome que algunas cosas le comprendía, algunas cosas no. Pero empezaba a darme un pequeño masaje en mis pies. Y yo seguía comiendo aquel arroz seco. Bueno, pero de alguna forma Dios tenía su provisión. Cuando ella terminó de darme un masaje en los dos pies, me puso los calcetines. Yo terminé de comer, y entonces ahora sí me dice, o sea, para, para abajo. O sea, ya te puedes retirar. Ve abajo, porque yo vivía en la parte de abajo. Y me recuerdo que ya sentí un ardor así en mis pies. Llegué a la casa y ya no tenía ganas de nada. Simplemente me puse sobre el pequeño esponja que estaba toda rasgada, casi estaba en el piso. Y me cubrí con el velo, porque allá todo el tiempo debía estar con el velo, puesto que había mosquitos, y uno puede también contraer ciertas enfermedades como fiebre amarilla, o paludismo, o malaria. En aquellos países se da eso. Y me puse el velo, pero yo sentía que me estaba quemando los pies. Yo no sé qué tiene que ver la parte de los pies, si tengan algunas partes sensibles de nuestro sistema nervioso. Y no sé el por qué me empezó a sobrar los pies. Ella sabía su técnica, pero yo dejé que ella trabajara. Y claro, hice oración también. Y esa noche no pude dormir. Empecé a sudar, a sudar bastante, bastante. Tanto así que empapaba la sábana que traía, donde estaba recostado los trapos, empezaron a empaparse de tanto sudor. Y empecé a echar muchos flemas, bastantes flemas. Empecé a arrojar, arrojar, arrojar. Pero ya como eso de las 2, 3 de la mañana aproximadamente, ya no supe de mí, ya estaba yo totalmente tan agotado, el cansancio, la caminata, que me quedé dormido. A la siguiente mañana uno se tiene que levantar temprano, puesto que a las 5 de la mañana ya debía estar ahí formado para poder agarrar agua. Y yo tenía que estar ya formado. A veces había 20, 30 gentes ya delante de mí. Y ese día me quedé dormido. Realmente estaba tan agotado. Pero cuando me levanté, di gracias a Dios, porque me sentí bien, hermanos. Ya no tenía ese dolor de huesos. Me sentía con la vista hasta más lúcida. Realmente se me quintó así de una forma tan extraña, pero yo sé que eso fue también la providencia de Dios, puesto que no sé qué haya tenido ese hunguento. No sé qué haya tenido que ver ese arroz que me dio. El asunto que Dios obró a través de esta hermana y que Dios le bendiga donde quiera que se encuentre ella. Y si algún día llega a verme, pues yo le agradezco en el Señor, vea lo que hizo por mí en aquella ocasión. Así que Dios tiene sus medios. Y así como Jesús, esos pies incansables, llegaban hasta aquel lugar, había momentos en que yo traía ampollas, porque ya en los últimos ya eran, le ponía cartones a mis zapatos. Y pronto se arrugaban y pronto se deshacía el cartón, se mojaba de sudor. Pero Dios me ayudó, hermano. Dios obró a través de estas personas para que yo pudiese tener una condición de salud mucho mejor. Bueno, pues qué gran experiencia te permitió Dios vivir. Creo que al verte, al escucharte, pues solamente podemos decir gracias a Dios por lo que Él hizo, ¿no? En un país extraño, una lengua extraña. Bueno, gracias a Dios que en este camino con Jesús, Él ha prometido siempre estar con nosotros. Sí, realmente el camino de Dios es largo. Y esas pisadas y esas huellas que Jesús dejó en el camino son las mismas que nosotros tenemos que conducirnos. La hermana Juárez miraba en esa visión de ese camino amplio, dice, donde todos iban con carretas y con maletas, pero cada vez el camino se iba haciendo más estrecho. Y llegó el momento en que solamente había una gran pared donde la vereda era tan angosta que no se podía acceder sino descalzo. Y había manchas de sangre y esa sangre es porque alguien había transitado esos caminos. Así que no importa cuánto camina aquel colportor, no importa cuánto avance aquel misionero en llevar el mensaje, el asunto es saber que el Señor ya caminó eso y que tú o Él más bien va al lado tuyo. Así que no nos cansemos de hacer el bien. No digamos está muy lejos o no pongamos pretextos de que, híjole, no, pues no tengo en qué irme. Tenemos unos pies, hermanos, que Dios nos ha provisto hasta donde se rompan. El asunto es cumplir la voluntad de Dios. Amén. Amén. Bueno, pues Juan Manuel, fue un gusto tenerte aquí con nosotros en este programa. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y que el Señor te bendiga en ese camino. Muchas gracias. Y quiera Él llevarte siempre en ese camino con Jesús, siempre tengas la compañía de Él. Hermano, gracias por acompañarnos y apreciados amigos, gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión en su programa Caminando con Jesús. Compartan este video con sus amigos, con familiares, en iglesia, en todos lados y que sea de bendición. Y cada vez que suframos, cada vez que haya problemas, recordemos que Cristo ya antes de ti y antes de mí ya caminó este camino. Y recuerda cuán hermosos son los pies sobre los montes del que anuncia la paz. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima emisión de este programa. Muchas gracias. 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 Gracias.